Amigos sean bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos de vuelta en Satisfactory Este es el capítulo número 2 donde vamos a continuar con el tema de los quemadores Vamos a empezar a seleccionar los mejores hitos para poder avanzar rápido en nuestra aventura Así que ya se la saben, si quieren pueden apoyar a este hermoso canal dándole un gran like Suscribiéndose, activando la campanita y recuerden mis redes sociales y mi canal de Discord Que están acá abajo en la descripción y pues comenzamos Muy bien, pues estamos con un pequeño problema antes de conectar el tema de los quemadores Pues vamos a juntar un poco de recurso porque está fallando la electricidad Así que por acá vamos a venir rápidamente a juntar de todo un poco unas cuantas hierbitas El último hito que hicimos ya nos desbloqueó lo que fue la biomasa Eso nos va a ayudar un montón para poder tener mayor control a la hora de estar chambeando A la hora de poder estar generando pues por acá nuestros avances A ver, por aquí voy a generar y voy a tomar todo el recurso posible para poder avanzar Entonces van, por aquí voy a agarrar pues todo esto que son hojitas Y una vez que tenemos ya todo esto, ahora sí vamos a tratar de enchufar para que otra vez nuestra producción funcione Así que por acá venimos Y en esta parte vamos a crear un poco de biomasa De tanto de madera como de hojas A ver, aquí tenemos esto, perfecto Y ahora por acá vamos a crear esto que es la biomasa Y ahora sí, somos felices porque con eso vamos a poder tener una mayor producción de recursos Así que por acá vamos a dividirlo Voy a colocar esto aquí Y por acá voy a quitar esta madera Voy a poner la biomasa Y vamos a echar a andar nuevamente acá nuestro sistema Ahí está, perfecto Ahora con lo que saquemos de la biomasa También vamos a crear un poquito más acá Tenemos bastante, nos da una buena opción para tener Así que vamos a producir biomasita Vale, ahí tenemos por acá 200 Perfecto, por acá tenemos otros 200 más Y por acá nos va a dar también pues una buena cantidad Creo que con esto estamos sobrados para poder trabajar un poquito Así que por acá en el nuevo hub Ahora tenemos ya el nivel 1 y el nivel 2 ¿Qué es lo mejor que tenemos que construir de estas opciones que tenemos por acá? Bueno, pues yo creo que la opción 1 pues sería justamente esta Para poder colocar lo que son pues nuestras plataformas Pero si les soy objetivo yo creo que lo mejor es ir con esto Que es la motosierra, el biocombustible y las ranuras de inventario ¿Por qué? Porque a través de esto vamos a poder mejorar de forma más eficiente El manejo del combustible que es lo que nos importa ahorita Así que vamos a ir por esta en particular Así que yo les recomiendo cuando empiecen con los siguientes niveles En el nivel 1, brinquenselo a nivel 2 Y utilicen esta que es la de la motosierra Así que voy a seleccionar este hito Y vamos a por acá pues empezar a ver que tenemos para la producción Por ejemplo aquí tenemos unos cuantos cables y unos cuantos elementos Pero vamos a ver aquí Vamos a aprovechar para dejar acá biomasa para que esto trabaje de forma eficiente Dejamos todo esto Aquí ordenamos nuestro inventario Y vamos a ir por más recursos Vamos a ver por acá Necesitamos entonces tornillos Y tenemos que hacer cables Así que por acá tenemos esto que sería la parte de circuitos Por acá tenemos ranuras Y acá tenemos esto que serían las barras Vamos a seleccionarlas Y por acá vamos a ir generando lo que son nuestros cables para entregarlos Muy bien ya están listos nuestros cables Ahora vamos con los tornillos para sacar Nos pide 500 Bueno terminamos ya por acá No conseguimos todo pero casi Vamos a poner por acá esto que son los tornillos Esto que es el cable Y esto que es el hormigón Vamos a ver si por acá en nuestra producción de hormigón Conseguimos un poquito más A ver de este lado tenemos esto que sería más alambres De este lado tenemos esto que son más planchas Por acá tenemos esto que serían barras Y nos va a faltar el tema del hormigón Vamos por hormigón Está por allá en esa zona Así que vamos a ir por él Lo traemos y con eso ya vamos a poder pasar Para construir el tema de la biomasa Bueno lo que sería ya el combustible sólido Bueno en lo que conseguimos terminarlo del tema del hormigón Para poder conseguir la sierra Vamos a poner aquí un par de contenedores Para que podamos almacenar el recurso de una forma más rápida Entonces yo creo que por aquí ponemos uno Voy a poner aquí otro más Vamos aquí a unir esto con una cinta Para que cada uno vaya depositando el recurso De forma mucho más efectiva De este lado también ponemos otro contenedor Yo creo que por aquí Y aquí le ponemos esto para que también se vaya almacenando Y no tengamos que estar pues Esperando que se llenen las máquinas Vamos a ver Acá en esta parte donde tenemos el tema del concreto Vamos a ver si ya por fin tenemos el hormigón listo o no A ver por acá tenemos 21 Si perfecto ya nos alcanza Así que vamos por acá Y ahora tocaría el tema de venir por acá Colocamos esto y Ahora si tenemos ya listo lo que sería El tema de las nuevas piezas Vean por acá Tenemos, tenemos, tenemos Que tenemos, que tenemos Uy creo que está por acá Si en esta parte abajo Esto que es biocombustible sólido Este biocombustible es mucho más efectivo Que lo que tenemos ahorita Con el tema de nuestros quemadores Lo cual pues es una Una forma más efectiva de tener recurso Y también ahora tenemos ya La mejora de la sierra Vamos a ver por acá la sierra Venimos en esta zona Que es nuestro taller Y aquí está nuestra motosierra Nos pide tornillos 160 Vamos a hacer los tornillos de una vez Para poder hacer nuestra motosierra Y vamos a ver que diferencia Con la sierra Ok 168 170 180 Perfecto Vamos a ver Ahora si Me acerco por acá Entramos y vamos a construir Nuestra motosierra Pum Y esta Vale la voy a equipar Para equiparla entramos al menú de TAF Y aquí está nuestra motosierra La voy a arrastrar Y la voy a colocar aquí en manos Y ahora si gente Ya tenemos el tema de nuestra sierra Y la Gran Fortaleza de esta zona Esta sierra Es que ya podemos quitar La madera Por ejemplo Vamos a venir por aquí Aquí tenemos bastante madera Entonces vean Me acerco por aquí Hago aquí Clic Y pum Y aparte es como de zona Entonces no solamente quita La parte del árbol Sino que va a quitar aquí Pues toda la vegetación Que lo rodea Y vean la cantidad de recursos Que nos vamos a llevar Mucho más fácil Que ir por ahí Agarrando hierbas Como lo estamos haciendo Entonces Esta es una de las mejoras Más importantes A la hora de estar Chambeando en Satisfactory Porque con esto Pues vamos a tener ya Mayor cantidad De recurso Ahora ¿Cuánto tenemos? Tenemos un montón Así que lo siguiente Vamos a seleccionar El nuevo hito Voy a quitar aquí un poco más Tenemos aquí Una cantidad Rica Rica Ya de madera Lo cual nos va a dar Un montón De recurso Así que Vamos a ver Vamos a ponerlo a prueba A ver Venimos por acá Vamos a avanzar Por esta zonita Rápidamente Aquí Voy a agarrar aquí Un poco del hormigón Que tenemos aquí Y entonces Ahora Vamos a cambiar Vean Esto que es el Bueno la biomasa Ahorita lo vamos a cambiar Vamos a entrar por acá Primero Vamos a seleccionar El nuevo hito ¿Cuál es el siguiente Que nos funcionaría? Tenemos este Que es el de la logística Este vamos a esperarnos Este no No es todavía Importante Este si nos funcionaría Porque con este Podemos ya conseguir Piezas importantes Pero Yo creo que En este caso Podríamos irnos Uno sería por La construcción de la base Y dos por Esto que serían Las cintas divisorias Entonces Yo creo que Vamos a seleccionar Este que está fácil Que es 200 de concreto Son Planchas de hierro Y esto que serían Las barras Entonces creo que Este en particular Nos va a servir ya Para poder darle Como un poco más De forma a la base Entonces El tema de la logística Vamos a dejarlo pendiente Vamos a ir por este Le voy aquí a seleccionar Y vamos a esperar Un ratito En lo que se va juntando El recurso Mientras tanto Acá en esta parte Vamos a poner Yo creo que Otro quemador Temporalmente Después lo vamos a mover De lugar Así que aquí en producción Vamos a poner Otro quemador De biomasa Que va a estar Por acá En esta zona Aquí Junto a este otro Para que tengamos aquí De a dos Esto es para Aumentar la producción De recursos Aquí Sacamos un poste Lo voy a poner aquí Este lo voy a conectar Con Este poste Lo vamos a conectar Con Con este Con este poste Que está aquí Yo creo Este que está acá Lo vamos a quitar Temporalmente Aquí vamos a agarrar esto Y lo tiramos para acá Y ahora si tenemos Entonces Uy Aquí ya no hay recurso No si Si hay conexión A ver Tú con Esta Ahí está Ahora si Y aquí vamos a poner Un poco de Combustible Bueno no Combustible no Vamos a poner Biomasa temporalmente En lo que vamos Fabricando por aquí Pues una pequeña Constructora de Biomasa Vamos a ver Pondremos un Constructor por acá Este constructor Que va a estar aquí Y vamos a poner por aquí Otro más Así que sean dos Por acá Los vamos a conectar Con una Cinta Este que está aquí Va a producir Biomasa de madera Y este que está por acá Va a crear El combustible sólido Perfecto Y de este lado Pondremos temporalmente Aquí esto que es Un cajón Para poder guardar Nuestro recurso Así que tú vas para acá Y listo Solamente aquí vamos a poner La electricidad Tú para acá Tú para acá Y tú para acá Perfecto Y esto lo mandamos Por acá A nuestra toma de luz Voy a poner aquí una más Y esta va para La de acá Perfecto Y ahora si Ya estaría esto funcionando Aquí voy a colocar La madera Y ya nos va a producir El recurso Viene por acá Y lo produce por acá Así que con esto Pues ya tenemos Un poquito más de cuidado A ver por acá Esto que tiene Nos falta todavía Un poquito más de concreto Creo que había una zona De concreto extra Si no ahorita la exploramos Porque siempre hay que tener Por lo menos dos de concreto Listo Ahora sí Vamos a darle por acá Ponemos esto que es El hormigón Y vámonos Ponemos aquí Esto Y ahora sí Tenemos ya El tema de La construcción De base ¿Dónde está? Aquí Cimientos Y el tema De las rampas Lo cual está súper bien Porque con eso Ya podemos Tener un poco más De control A la hora de construir Y ya no va a estar Todo regado Nada más por ahí puesto Sino que vamos a darle Cierto orden Ahora ¿Cuál es el que yo Recomiendo? El siguiente Pues va a ser Logística ¿Por qué? Porque tenemos esto Que son las cintas De elevación Y tenemos también Las divisoras Entonces vamos aquí A seleccionar esto Y nos pide Cosas sencillas No nos pide Cosas tan complicadas Nos pide Bueno, ahorita que regrese Barras Nos pide también Barras Placas Y Lo que es Este Esta ¿Cómo se llama? El alambre El alambrito El alambrín Así que por acá Tenemos aquí El recurso Casi todo listo Con eso tenemos Más plaquitas Por acá Barras Nos va a faltar Un poco de barras Para poder hacer esto Pero Yo creo que La opción No sé ¿Qué piensan ustedes? Déjanos en el chat Si es buena idea O es mala idea Pero creo que La mejor forma Para poder trabajar aquí Va a ser Generar Este La base Sobre el agua Que esté sobre Esta parte del agua Creo que es una opción Buena Una opción interesante Porque Y que esté alta Para que podamos tener Como una Toda esta zona Puede estar llena de la fábrica Y puede estar alta Para que no tengamos Ahí como problemas Con el suelo ¿No? Entonces todo esto Vamos a llenarlo De De plataformas Para poder estar Como mucho más Acomodados En esta ubicación Entonces Para eso vamos a necesitar Mucho, 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 mucho Hormigón Y muchas placas Para empezar a montar Esto arriba Ya después Subiremos el hub Subiremos esta parte De la energía Y subiremos La primera producción Que yo creo que va a ser La de hierro Y ya con las bandas Divisoras Vamos a poder Optimizar un poco más Esto Porque si se fijan Al principio Va un poco lento Aquí es donde Entra la mate magia ¿Cuánto produce este amigo? 120 por minuto Ok 120 por minuto Y esto vamos a ver Por acá 120 por minuto Usa 30 por minuto Entonces Creo que por Una mena de estas Podemos sacar Tres máquinas De estas Entonces Ojo ahí Es importante Entender eso Porque con eso Podemos hacer Un poco más Eficiente Esta Esta primera etapa De nuestro desarrollo Ven por acá Dejo esto Nos faltan aquí Un poco de barras Y con eso Ya tendríamos Entonces Las cintas divisoras Un poquito más Un poquito más 60 Bien a ver Por acá entramos Y dejamos esto Y ahora si Siguiente Hito Listo Ya tenemos Entonces El tema De las nuevas La logística nueva Lo cual está Bastante bien Nos va a ayudar Muchísimo Para hacer más Eficiente La creación De recursos Así que Vamos a ver Cuanto tenemos Por acá Vamos a dejar Yo creo que Esto que sería Bien por acá Sigue siendo madera Vamos a dejar aquí Esto que es la biomasa Así para que tengamos Mucha más Acá tenemos ya Esto que es el combustible Uff Esto nos va a ayudar Un montón Para cambiar El combustible viejo Por el nuevo Entonces venimos por aquí Voy a quitar Esto que es el viejo Ponemos acá Esto que es el combustible nuevo Acá También podemos Aquí llenarlo Y estos dos Ya trabajan A través de combustible Sólido ¿Qué es eso Que está por ahí? Ahí hay un perrito A ver Vamos a venir por acá Rápidamente A ver ¿Qué es esto? Bien Ahí tenemos Un enemigo Por acá Vamos a recoger Esto a ver ¿Qué es? Ok Tenemos una Esfera Ahora por acá Vamos a matar A este bicho Y al matarlo Nos da un recurso Que nos va a funcionar Más adelante Ok Entonces No sé muy bien Para qué sirve esta esfera Vamos a ver si ya tienes Funcionamiento Porque antes En las versiones Preliminarias No tenían como Un uso En particular ¿No? Saben como que Nada más por ahí puestas Entonces Bueno Vamos a tratar de ver Si ahora Si les dieron un uso Algo me está viendo feo Ese bicho ¿Vieron? Ese bicho me está viendo feo Pero Lo siento hermano Tú no puedes venir A intimidarme todavía Esperemos Como que no puede bajar ¿Verdad? Es bueno Por aquí Vamos a poner Esto aquí así Le ponemos Electricidad A esto Y el juego Está para allá Así que vamos a tener Que moverlo Por aquí un poquito A ver Sacamos esto así Y luego de aquí Hacia nuestro amigo Ándale amigo Ahí Ahí está Perfecto Ahora la luz También vamos a llevarla Ahí si nos deja Nuestro amiguito Poner el Poste de luz Ándale Ahí 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 lo quiero Ahí 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 está Perfecto Tenemos ya nuestro Poste de luz Ahora pues Yo creo que vamos a tener Que funarlo No tiene mucho chiste Que tengamos ahí A nuestro amigo Dándonos El problema Así que vamos a tener Que darle un poco de Unos zapes A ese crack Ah miren Aquí había otro Y ahí hay otro Ala pues está más cerca El otro ¿No? Bueno nos vimos Nos vimos un poquito Osados al venir por acá Ay 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 Déjame 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 Espérate Espérate Ahí está Ya cayó Ya cayó Miren acá tenemos Otra más Bueno está bien Luego traeremos Vendremos por más De este recurso Por aquí unos cimientos Una rampa Yo creo que de cuatro O de dos Puede ser de dos A ver por acá Ponemos esto así Y aquí vamos a ponerle Modo zoom Para esto que suba Y pudiéramos Híjole Yo creo que hasta de cuatro A ver vamos a ponerlo de cuatro Así Y vamos a elevarla bastante Yo creo que algo así Y Let's go Vieron ya tenemos aquí Esta rampa gigantesca Donde vamos a empezar Ahora sí A darle ya Formita A nuestra base Porque la quiero tener Así De alto Porque Vamos a poder Evitar Problemas con las rocas ¿No? Y tener como Un poquito más de control A la hora de construir Entonces Creo que es la mejor opción Así que aquí Ahora sacamos Cimiento Yo creo que de dos Lo voy a poner en esta parte Vamos a hacer esto así Y ya tenemos por acá Nuestra plataforma inicial Ok Aquí vamos a hacer lo mismo Ahí está Y ya se nos acabó El recurso Lo cual está feo Ya se nos acabó El recurso Pero La ventaja es que Vamos a migrar Lo que tenemos Allá abajo Acá arriba Y vamos a darle orden Porque ahí pues Está todo Está todo ahí Todo feo ¿No? Vean Va corriendo por aquí Como que las líneas Como que todo está Medio Medio raro Y feo Así que vamos a tratar De darle como Más formita Ahora sí Ya está conectada La línea de Orbegon Que viene de allá Vienen por aquí Van a llegar a esta parte Y aquí vamos a Hacer lo mismo Yo creo que En este caso Necesitamos poner Este Yo creo que Vamos a poner aquí Un constructor Este constructor Que va a estar por acá Vamos a poner aquí Yo creo que Uno No nos alcanza para más Bueno no hay problema Vamos a poner también aquí Un divisor En este caso Divisor 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 Aquí está Este que es Un divisor De cinta transportadora Entonces Este va a entrar por aquí Vamos a tratar de Darle como Que esto esté bien alineado A ver si nos deja Ahí estamos muy cerca ¿No? A ver vamos a hacerlo Un poquito más para atrás A ver aquí Ponemos el divisor Vamos aquí a ponernos Derechitos Más o menos Por ahí Creo que por aquí Ahí está Ahora sí A ver Hacemos la conexión ¿Qué es lo que hacen Estas cajitas? Pues nos permiten Dividir la cinta En tres Entonces Está súper bien Porque con eso Ya podemos diversificar El recurso ¿No? Pues aquí Vamos a poner nuestro Constructor Nuevamente Vamos a tratar de Alinearlo A lo que es Esta maquinita Más o menos Por aquí Para que la flecha Este más o menos Pareja Y más o menos Aquí yo digo A ver si Se quedó bien O quedó toda chueca Ah quedó bien Y este con este Perfecto Y aquí ponemos Que esto Pues nos haga El hormigón Así que cuando llegue La producción Estaremos de otro lado Aquí voy a poner Un cable de luz Y este cable De electricidad Lo ponemos aquí Y ya estaríamos listos Ahora que llegue El recurso Ya va a entrar Por acá Vamos a poner Otro más de estos Para que tengamos Más hormigón Y posiblemente Otro de placas Para que tengamos Más plaquitas Y así esto sea Sumamente rápido Sumamente eficiente Porque si no Vamos ahorita Un poco lentos Vamos a activar Nuestro hito Ponemos acá tornillos Ponemos por acá Las placas Y Bien Tenemos ya entonces Lo que son Mejorador Del jugador Y tenemos por acá Varias vainas Que tenemos Esto que es la caja De recursos Y por acá Tenemos también Ya lo que es El MAM Vamos a poner El MAM Aquí nada más Para poder verlo Esto para que nos va a servir Para poder escanear Recursos ¿Cuáles recursos? Estos recursos Esto que está por aquí Todo esto Vamos a poder escanearlo Dentro de este De esta Pues Vamos a decirle Maquinita que escanea cosas Ok Vamos a darle aquí Comenzar investigación Y vean Ahora vamos a poder Conseguir por acá Pues Como se fijan Hay varios caminos El primero Es el de los animalitos Y por acá Vean Ya nos desvió Por acá Pues ranuras Mejoras La pistola de varillas ¿No? Que es algo que queremos Entonces En este caso Vamos a poner por acá Este no lo tenemos Este tampoco Este sí Vamos a darle a comenzar misión Para poder construir Esto que está aquí ¿No? Nos pide por acá 5 Cápsulas alienígenas La recompensa Tenemos que hacerlas Y para hacerlas Pues no sé Ahora vamos a ver Como nos faltarían Estos dos recursos Ahora tecnología Por acá Esto que acabamos de encontrar Vamos a investigar A ver que nos da Esto es nuevo Antes no estaba Y nos dio ahora Esto que es Cargador del depósito Dimensional A la bestia Esto es nuevo Esto sí No tengo ni idea De que es Análisis de mar No sé tampoco Y esto tampoco Ok Nuevas cosas Gente Nuevas cosas Que tenemos por acá Vamos a investigar Esto que es el micelio Y pum Ahora tenemos por acá Tela Nos pide más micelio Y coste Estos son las Ah los detonadores Estos son buenos Estos son para Violencia gente Y aquí tenemos Esto que es alimento Podemos también aquí Comenzar Esto nos va a dar Un alimento mucho más Efectivo Que nos va a Alimentar Valga la redundancia Mucho más ¿No? A estar comiendo Pues por ahí Las 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 quecitas ¿No? Ojo aquí Ojo Contemplar nuestras escrituras Nuestras ventanas Ojo Se puso medio loco Esto es Como que lo hackearon Algo ahí Medio extraño Muy bien Siguiente Y lo que vamos a seleccionar Ya es del nivel 2 Y por acá El siguiente va a ser Este que es El programa de recursos Para poder tener El triturador Y el tema de la tienda Así que vamos a poder Colocarnos esto Y nos pide bastantes Vainas Pero Antes Ya para terminar Este videito Del día de hoy Vamos aquí a seleccionar Nuestro recurso Vamos a ver como va esto Va súper bien Tenemos Buen tiempo de De producción A ver por acá Tenemos Plaquitas Vamos a tomarlas Por acá tenemos Barritas Vamos a tomarlas Acá tenemos más Plaquitas Perfecto Y vamos a ver acá Nuestra producción De concreto avanzado Ya esto produce Muchísimo Vamos bien Vamos a A terminar un poco Las plataformas Para poder ya empezar A migrar esto Así que en el siguiente Pues ya Subiremos Toda nuestra producción Y la vamos a organizar De forma mucho más bonita Mucho más efectiva Porque ahorita está Pues todo revuelto No está en todo En modo ahí Medio extraño Así que vamos a tratar De darle un poco más De forma a esto Así que por acá Ponemos cimientos Cimientos de dos Vamos aquí a Tirar líneas Para poder Ir por acá Marcándonos Esto que sería Pues nuestra zona Para ir Cuidándonos Aquí esto un poquito más Sí Perfecto Luego por acá Un poco más Let's go Luego aquí Un poquito más Ahí Vieron Está súper bien Porque ahora sí Ya podemos Tener una zona Mucho más cuidada Ahí está Perfecto Este que está aquí Yo creo que lo vamos A duplicar Vamos a poner por acá Otra rampa de estas Y vamos a mandarla Hacia abajo Y una más De este lado Yo creo Uy no nos va a alcanzar Ya el recurso Se nos va a acabar Bueno Ahorita vamos por un poco más Pero Como pueden ver Pues ya tenemos Una plataforma Gigantesca Donde vamos a poder Construir acá arriba Ya mucho más Organizado Que todo ese relajo Que tenemos ahí Así que Pues nada chicos Recuerden Que si les gustó Este video Tírenle un gran paro Con muchos likes Por favor Suscríbanse Activen la campanita Recuerden mis redes sociales Y mi canal de Discord Y también Mi plataforma Murada Ahí donde hago directos Pues muy 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 seguido Así que pues nada chicos Con eso Me apoyarían muchísimo Y pues nada Nos vemos en un siguiente Video de Satisfactory Adiós Chau 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 ¡Gracias!